Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el Dr. Rodrigo Arana, para que comparta su pantalla. Nos da un tema muy interesante, que es algo muy en boga, que es el campo amplio, todo lo que es el mundo del campo amplio. Así que es algo muy nuevo para todos. Te dejo la pantalla adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Manuel. Nuevamente agradecer a toda la sociedad perona de oftalmología, primero por la invitación y al comité de los oftalmólogos jóvenes que se contactaron conmigo y muy orgullosos de que me hayan tomado en cuenta. Les traje un tema interesante el día de hoy. Voy a tratar de poner aquí la presentación. ¿Está bien? ¿Se ve claro? ¿Todo sin problema? ¿Se me escucha bien? Sí, está en la primera diapositiva. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, les quería traer un tema un poco tecnológico y novedoso en cuanto a la valoración retiniana. Durante la formación y viendo cómo se hacían las cosas en algunos otros sitios, tuve la oportunidad de estar también en México, en la Asociación para Evitar la Ceguera y en Murfields, también en Londres, donde una de las cosas más importantes que me llamó la atención era lo habitual y lo normal que se estaba volviendo usar estos exámenes de campo amplio y campo ultra amplio. Entonces, mi pregunta es, como para responderla quizá o seguir cuestionándonos luego de la charla, si es el nuevo estándar realmente para la valoración de la retina. Un poquito de historia, no los voy a aburrir mucho, pero imagínense que esta fue la primera fotografía, entre comillas, ilustrada de un fondo de ojo. Esto fue tomado por los doctores Jackman y Webster en 1886, donde aquí debería verse un esbozo del nervio óptico, los vasos superotemporales e inferotemporales, y todas estas imágenes son básicamente artefactos, productos del reflejo que da la córnea en estos exámenes. Entonces, este era el aparato, el tiempo de exposición y de apertura del equipo demoraba aproximadamente entre dos a tres minutos. Entonces, el paciente tenía que estar, la persona que se tomaba la foto en ese momento tenía que estar totalmente quieto por ese tiempo. Entonces, así empezó. Luego ya en 1908, a cargo del doctor Frederick Dimmer, esta fue una de las primeras imágenes ya de un poquito más de calidad reportadas, donde se puede observar ya las características más resaltantes. El nervio óptico con todas sus arcadas superior y el bozo de las arcadas nasales y superonasales y también en la zona inferior, la zona macular, con un nivel de detalle que debe haber sorprendido en su momento. Y fue hasta 1926 que la casa comercial Carl Zeiss empezó a tomar un auge importante en la fotografía de fondo de ojo. Estas son imágenes características de sus primeras cámaras retinales de entre 10 y 30 grados, fue progresando, con lo cual ya se iba estandarizando la fotografía del polo posterior en básicamente 30 grados. Ya luego, el gran estudio del ETDRS en 1990 nos muestra el gold standard o el patrón a seguir para la inspección y para el diagnóstico de enfermedades como la retinopatía diabética. Y nos muestra este patrón de 7 imágenes de 30 grados en composición de mosaico para poder tener una valoración de acuerdo a los hallazgos que se encontraban en estas zonas topográficas de la retina. Esto fue y sigue siendo nuestro gold standard para valoración y diagnóstico y clasificación de la retinopatía diabética hasta este momento. Voy a tratar de abrirles un poquito la mente, no convencerlos de nada, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial de hecho, pero la idea es que abran un poquito la mente y veamos otras opciones. Esto fue publicado en 2013 por Silva y colaboradores en Ophthalmology y donde se nota la comparación que hace entre los campos, las 7 imágenes del ETDRS superpuestas en esta imagen de campo ultraamplio. Aquí se empezó ya a hablar sobre la nomenclatura de cómo se iban a llamar los campos periféricos asociados fuera de estos campos del ETDRS de 7 imágenes. Entonces básicamente los nombraron campos periféricos con una numeración 3, 4, 5, 6 y 7. Definiciones para tener claro qué cosa es campo amplio, qué cosa es campo ultraamplio y los grados a que les corresponden cada uno, porque eso es algo importante de conocerlo, sobre todo a la hora de evaluar una imagen y saber frente a qué tipo de imagen nos estamos enfrentando. Básicamente aquí lo que hizo un grupo de estudio que se encargan de las imágenes de campo amplio, es básicamente separarlo entre regiones, localizaciones anatómicas y la cantidad de grados de visualización que tienen estos exámenes. Entonces, por ejemplo, para la región del polo posterior, la localización anatómica es la retina que está entre las arcadas vasculares mayores, temporales, y muy ligeramente fuera de estas arcadas. Y esto nos da un campo de visión de aproximadamente 50 grados. Ya la media periferia, o también podemos catalogarlo como campo amplio o wide field en inglés, es toda la retina que se extiende desde las arcadas vasculares hasta el borde posterior de la ampolla de las venas vorticosas en el ecuador de la retina. Y eso nos demostraría que estamos frente a un campo de visión entre 60 y 100 grados, siendo el borde posterior, el margen posterior de la ampolla de las venas vorticosas, lo que delimitaría el campo de los 100 grados. La extrema periferia o periferie, digamos, por fuera de esta media periferia, es todo lo que se va desde el borde anterior de la ampolla de las venas vorticosas hacia la parsplana. Y ahí estamos hablando desde los 110 hasta los 220 grados. Eso se conoce como el campo ultraamplio, más generalmente llegando a los 200 grados de visualización. En grados, llevándolo un poquito como a la correlación en porcentaje, de qué porcentaje de retina puedo estar viendo con 200 grados, es aproximadamente entre un 80 y 86% de la retina, para ponerlo en, digamos, en porcentaje. Y las imágenes que podríamos obtener, porque hasta este momento no existe un equipo que pueda darnos una imagen panretiniana, es la imagen, pues, que nos daría de hora a hora, que sería la imagen de toda la retina, contando los 360 grados de la retina. Les traje un pequeño video para ubicarnos en qué estamos, frente a qué nos enfrentamos. Nuevamente, no tengo ningún conflicto de interés, ni participo en ninguna de las empresas, pero, pues, obviamente son equipos conocidos, de marcas conocidas. Esto es lo que vemos con el lente de 90, con el indirecto, aproximadamente 30 grados, los equipos nuevos, aproximadamente 45 grados de visión, en una retinoscopia, en una fotografía, y esto es lo que se ve con un campo ultraamplio, ¿no? Se jactan las compañías del campo ultraamplio de ver 66% más de patología periférica. Eso es un dato, pues, obviamente exagerado, pero al igual que este mapa, que es muy bonito y nos muestra mucha patología periférica, que nos podríamos ver en un solo vistazo en pocos segundos de toma del examen, ¿no? Entonces, más o menos como para dimensionar lo que se trata el campo ultraamplio. Esto es un pequeño video donde, simplemente para ver la rapidez de otro equipo que también toma imágenes de campo ultraamplio y para que ustedes vean lo fácil que es, sobre todo en condiciones escotópicas, digamos, de simplemente no midriática, ¿no? El paciente no está con midriático, todo está en un cuarto oscuro, con una luz infrarroja del equipo, fijando y podemos obtener imágenes. En este caso es un equipo de SAIS, que es el CLARUS, que toma dos imágenes y las superpone como en un mosaico para hacer una imagen de 220 grados. Entonces, ahí está tomando la retina nasal y luego el mismo equipo simplemente gira y posiciona la cabeza del paciente en el equipo para hacer la fijación a nivel temporal, ¿no? Entonces ahí la vamos a ver cómo a través del Light Tracker podemos tomar imágenes de la retina temporal y lo que hace el equipo después es superponer ambas imágenes y crea esta imagen de 200, más de 200 grados de la retina, ¿no? Vamos a ver equipo por equipo, ventajas de algunos, aplicaciones, ¿no? de estos equipos hoy en día. Entonces, en cuanto a los equipos, esta es una lista de lo que tenemos hasta ahora. Seguramente están trabajando mucho en esto las casas comerciales y probablemente tengamos noticias pronto de otras casas comerciales y de otros equipos que puedan hacer lo mismo. Pero básicamente aquí, pues en representación del campo ultraamplio, tenemos a Loptos, que es uno de los equipos que primero se estableció y tomó la, digamos, la delantera en estos exámenes de campo amplio. Está el Clarus de SAIS, que están los dos remarcados. Pero también el Spectralis de Heidelberg a través de unos lentes de contacto y a través de unas modalidades que tiene, puede también llegar a tomar imágenes bastante amplias como hasta 105 grados, ¿no? Lentes o métodos como Stauréngui, que también ayuda mucho a tomar angiografías fluorescénicas de campo amplio hasta 150 grados, pero estos son lentes especiales de contacto que se tienen que usar y evidentemente, pues, es muy operador dependiente, ¿no? Y el REDCAM, que probablemente varios de ustedes conozcan, que es, digamos, se utiliza bastante en la exploración y en la valoración de pacientes generalmente pediátricos o retinopatía de la prematuridad y funciona bastante bien. Se pueden hacer angiografías y varios otros métodos, ¿no? Aquí algunas limitaciones posibles, las voy a ir hablando más adelante, pero básicamente el Optos tiene un tema con las pestañas en la parte periférica y la distorsión periférica, que es un tema interesante que yo no sabía, pero leyendo el tema me pareció importante recalcar. Entonces estos son, así se ven los dos equipos, ¿no? El Optos parece R2-D2 de Star Wars y el Clarus es un equipo que se ve un poquito más tecnológico y vistoso, pero el Optos es una máquina que le he visto funcionar y en realidad es una máquina muy buena, ¿no? Excelente. ¿Qué cosas está hablando ahora? Es que tengamos una máquina que prácticamente haga todo, ¿no? Entonces, estas máquinas generalmente aparte de tomar fotografías de campo amplio nos pueden ayudar a tomar angiografías con floreceína, verde-indoceanina, autofluorescencia, ¿sí? Libre de rojo. Digamos que ahora las integraciones inclusive con OCT, con SWEP, SOORS o OCT, son, digamos, lo más nuevo, ¿no? Entonces, veamos un poquito de qué se trata. Por ejemplo, este equipo que es el Clarus, el Clarus 700, la nueva versión del campo, de la fotografía, el campo ultraamplio de SAIS, puede superponer exámenes de OCT tomados con el Cirrus y los puede poner, digamos, superponer en las zonas de las fotografías que se han tomado con el equipo. Si se tiene el modo angioplex de SAIS, también se puede superponer el OCT angiografía en estas zonas y evidentemente, pues, hacer la representación multimodal, que es esta forma de presentar los casos clínicos y las imágenes en la patología retiniana que cada vez, sobre todo en patologías vasculares y patologías como retinopatía diabética, están tomando cada vez más fuerza, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, me pareció algo que trata de integrar todo en un solo tema y es bastante ilustrativo. Este es lo nuevo de Optus, que es la integración con SweepSource OCT en un campo de campo amplio, de campo ultra amplio. Entonces, ellos, pues, están ofreciendo que el mismo equipo que hace la fotografía, la autofluorescencia, la angiografía fluorescénica, el verde indocenina, también tenga la posibilidad de que en cualquier lado del mapa de los 200 grados que toma la imagen podamos tener un corte de OCT y SweepSource, ¿no? O sea, tecnología, digamos, no Spectral Domains, sino SweepSource OCT. Entonces, esto es algo revolucionario definitivamente. Este equipo en Europa se llama Mónaco, Optus Mónaco, y en Estados Unidos cambia de nombre y se llama Silverstone. Y esos son los dos equipos ahorita, digamos que, top de línea de Optus, ¿no? Que es interesante ver cómo funciona y tener, pues, esa opción a futuro, ¿no? Un poquito pasando a las aplicaciones y a la utilidad, ¿no? O sea, ya vimos toda la tecnología, entendemos que existe todo esto, algo muy sofisticado, muy bonito, pero realmente tiene aplicación y tiene utilidad. Entonces, veamos, por ejemplo, este caso, es una fotografía primero de un campo ultraamplio de un ojo derecho donde podemos observar aquí algunas alteraciones a nivel de la fotografía donde aparentemente hay una zona de exudados y alteraciones vasculares asociadas a este nivel. Luego, podemos tener, miren esta imagen de angiografía fluorescénica muy, muy bonita donde ya se pueden observar en fases intermedias a tardías donde se observan áreas de no perfusión, áreas de isquemia en toda esta zona periférica inferotemporal con fenómenos aquí de escape y leakage a nivel de los vasos de la retina, lo cual nos haría pensar en que estamos frente a una oclusión de rama muy periférica que está generando ya en etapas más tardías zonas de neovascularización y escape. Entonces, miren qué interesante si nos quedamos con esta sola imagen de los 45 grados máximo que nos puede dar una sola imagen de retina nos perderíamos quizá de ver todo este fenómeno vascular asociado a la angiografía fluorescénica que siempre nos aporta pues una una visión muy muy buena de lo que está sucediendo a nivel vascular. Ahora, esto, ¿qué implicancias tiene? pues tratamiento evidentemente un tratamiento focalizado a las zonas isquémicas y guiado por campos ultraamplios entonces es una utilidad que pues puede ser bastante interesante aplicarla, ¿no? Entonces, una oclusión de rama venosa retiniana que podemos observar en el campo ultraamplio. Con las diferentes modalidades hay un ejemplo. aquí otro ejemplo una fotografía de campo amplio del ojo izquierdo donde podemos observar diferentes tipos de hemorragia tanto de hemorragia subvialoidea aparentemente hay zonas también de hemorragias interretinianas dispersas sublimitante inclusive en algunas zonas y estas zonas de proliferación fibrovascular asociadas al disco y áreas pues de no perfusión o vasos fantasma que se notan aquí a lo largo de la periferia de este caso. Estaríamos frente a un paciente muy probablemente con un cuadro de una retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Y lo que correlacionamos aquí en el examen de angiografía fluorescénica pues es una gran isquemia periférica con zonas de neovascularización fenómenos sirmas y diferentes zonas de bloqueo por la misma hemorragia que podemos observar. Esto es un cuadro característico de una retinopatía diabética proliferativa pues si uno me dirá sí, pero solamente viendo esta parte pues ya me puedo guiar que es una retinopatía diabética proliferativa. Es cierto, pero lo interesante es que se han hecho estudios y traigo a colación este estudio de doctores D'Amico y el doctor Cho también que fue publicado en Retina en 2012 donde se hablaba que el campo ultraamplio detectó 3.9 veces más áreas de no perfusión con la angiografía fluorescénica del campo ultraamplio que en la de 7 campos del estudio del ETRS. Entonces este es un dato importante, este es un dato tangible importante que creo que es importante mencionarlo en esta parte de la retinopatía diabética proliferativa. Aquí otro caso, tenemos ahí angiografías fluorescénicas de campo ultraamplio que nos muestran alteraciones vasculares periféricas asociadas también a una retinopatía diabética proliferativa pero bastante localizada de manera periférica donde se pueden observar áreas de neovascularización periférica y un área importante de isquemia periférica en ambos ojos. Y aquí traigo este artículo también que nos mostraba y nos decían que hasta el 17% de los neovasos que están fuera del disco son hallados exclusivamente fuera de las áreas de los 7 campos del TDRS. eso nos está hablando que digamos que hay un 17% de toda la cantidad de neovasos que pueden hallarse que son halladas solamente y exclusivamente fuera de las áreas de control de nuestro world standard que es las áreas de 7 campos de TDRS. Entonces eso es algo importante me pareció importante traerlo también aquí a la charla. y luego este otro estudio de Silva y colaboradores el 2015 que nos decía que las lesiones predominantes periféricas o PPL en inglés que son todas las lesiones asociadas a retinopatía diabética que están por fuera de los 7 campos del TDRS aumentan el riesgo de progresión y de desarrollo de retinopatía diabética proliferativa en 4 años en 3.2 veces para la progresión y 4.7 veces para el desarrollo de la retinopatía diabética proliferativa y estas lesiones son predominantemente periféricas entonces acuérdense que eso está por fuera del área de examen de los 7 campos del TDRS entonces es algo importante que se asocia a un mayor riesgo de progresión y desarrollo de retinopatía diabética proliferativa en 4 años y esto nos da un campo para también hablar sobre un poquito del tratamiento que el doctor Mukit en Londres hace y publicó un paper realmente no me acuerdo mucho en qué año fue pero el tratamiento localizado de fotocoagulación láser solamente en las zonas isquémicas periféricas no era inferior la muestra el tamaño de la población digamos que la limitación de ese estudio que era un poco baja para generalizarlo pero se vio que no había una gran diferencia con los cuadros de pan fotocoagulación retiniana cuando solamente hay lesiones periféricas y la parte digamos más espectacular del campo ultraamplio es cómo se ven los desprendimientos de retina siempre en un grupo que tenemos de retinopexia neumática con los digamos felos de Canadá y todas las imágenes más bonitas son las que presentan los que tienen el campo ultraamplio porque podemos ver pretratamiento post tratamiento inclusive estos equipos dan una ventaja que a través de la burbuja o un ojo con lleno de gas también pasa la imagen y nos da imágenes muy certeras y muy reales de lo que está sucediendo entonces esto es algo digamos lo espectacular del equipo mostrarle pues a los casos clínicos o al mismo paciente tangiblemente el desprendimiento que tiene y nos sirve evidentemente para hacer comparaciones y tratamiento y para centrar una base de cómo llegó el paciente y cómo terminó después del tratamiento lesiones periféricas con tratamientos podemos hacer seguimiento podemos hacer láser guiados a través a través de estas fotografías de campo amplio aquí aparentemente un desgarro en herradura con una banda de láser que podría estar un poquito más completa pero pues básicamente podemos tener esas imágenes y hacerle seguimiento a estas lesiones otras lesiones un poquito más antiguas con barreras de láser y ya migraciones de pigmento pero miren hasta qué punto podemos llegar a ver entonces es algo bastante interesante y bastante bonito de ver aquí en una sola imagen otras utilidades y otras patologías en las cuales nos sirve la presentación multimodal es por ejemplo este caso es un caso de un bosco de una viejarada donde podemos observar las múltiples áreas de desprendimiento cerosos aquí en todo el polo posterior en la fotografía de campo amplio y asociados también podemos tener autofluorescencia donde podemos tener zonas hipoautofluorescentes por el bloqueo mismo que está generando los desprendimientos focales y zonas de hiperautofluorescencia en las zonas de mayor digamos actividad en la zona adyacente al epitelio pigmentado de la retina que está defectuoso en las zonas también en las angiografías fluorescénicas también podemos tener zonas características de hipofluorescencia asociadas a los desprendimientos cerosos y áreas hiperfluorescentes ya un poquito más tardías de leakage que nos muestran donde están las áreas perdón más que todo de pooling donde están las áreas de acúmulo de líquido y el verde endocianina donde podemos observar también algunas zonas hiperfluorescentes del escape que tienen los vasos coroideos a nivel de esta enfermedad tanto la coriocapilares como los vasos medianos de la coroides y áreas hipofluorescentes en el verde endocianina que nos podrían mostrar zonas digamos de actividad de estos digamos focos en la coroide de inflamación entonces es una imagen representativa de una imágenes multimodales del bosco de Nayjarada que me pareció interesante también cómo abarca este tema de la inflamación ocular y presentado muy muy interesante en estas imágenes multimodales últimamente y hace ya unos diría unos 3 4 5 años hay mucha información acerca de campo amplio y todos quieren opinar y decir y que esto va a revolucionar la forma de conversar acerca de la retina y va a cambiar clasificaciones y todos generando bastante inquietud sobre estos temas entonces personalidades en retina hablando cómo puede esto también ser muy eficiente y cómo puede hacer más eficiente una práctica de retina cómo contribuye estas imágenes de campo ultraamplio a detección temprana de enfermedades algunos se lanzan a decir que el OCT de campo ultraamplio puede ser el único método de imagen necesaria para manejar retinopatía diabética proliferativa la utilidad en el campo ultraamplio post-COVID donde evidentemente mientras menos tiempo pase expuesto el paciente y menos tiempo digamos le tome al examinador estar frente al paciente pues en teoría es mejor entonces todos hablando de temas así tratando de ahondar un poquito más en el tema inclusive pues las clínicas de retina virtuales que a través de métodos de telecomunicación podemos hacer telemedicina y diagnosticar pues estos temas ¿no? Más estudios otras aplicaciones por ejemplo para planear el tratamiento de radiación en los pacientes con tumores intraoculares o oculares las digamos inclusive hay artículos que comparan los pacientes que tienen queratoprostesis tipo 1 de Boston que es mejor hacerles un campo ultra amplio versus hacer una oftalmoscopia indirecta que se puede pasar más patología entonces vemos que hay diversos ¿no? estafilomas en miopía y este fue el que más me sorprendió creo yo porque este me hizo pensar en robots y que nos van a reemplazar en las consultas pero un sistema de deep learning asociado a identificar lesiones periféricas tipo latís o lesiones predisponentes retinianas que puedan generar digamos focos de posibles zonas de tracción y desgarros en la retina y cómo se les enseñaba estos métodos de inteligencia artificial a través de una enseñanza de tres oftalmólogos que decían cuáles eran lesiones que podían tenían cierto impacto en poder generar algún desprendimiento de retina futuro y estos equipos y algoritmos aprendían muy bien y casi llegaban pues al 98.7 especificidad y 99.2 perdón 98.7 sensibilidad y 99.2 de especificidad en reconocer posibles lesiones periféricas predisponentes inclusive los comparaban un oftalmólogo de tres años de experiencia el oftalmólogo A el oftalmólogo B de cinco años de experiencia o al revés y versus el sistema de deep learning y era el sistema de deep learning que ganaba el oftalmólogo más más senior digamos el que tiene el oftalmólogo general de cinco años de experiencia ¿no? Interesante todo lo que se está haciendo y todo lo que se viene y empujado ahora más por el tema del COVID entonces esperemos que no lleguemos a la época que esto suceda porque sabemos cómo termina y en cuanto a algunas limitaciones les había comentado el tema de las pestañas sobre todo en tomas muy periféricas y en pacientes con difícil posibilidad de toma de los exámenes el tema del true color o el tema del pseudo color en exámenes sobre todo en el optos que trabaja con dos longitudes de onda básicamente el rojo y el verde puede mostrar imágenes poco reales en cuanto a color y eso es algo importante que hay que saber y esto otro que me pareció muy interesante que se llama la proyección de Mercator que es básicamente el comparativo de cuando uno pone una esfera a ser dibujada en digamos en dos dimensiones o en un plano las imágenes que están más periféricas al centro tomemos esto como una imagen retiniana y que el centro sea la fobia o el nervio óptico las imágenes más distantes de ese centro van a aparecer más grandes de lo normal entonces por ejemplo aquí Groenlandia parece que es más grande que todo el continente africano y en realidad es 14 veces más chiquito que el continente africano entonces ese es un tema importante a tener en cuenta en esto aparentemente Optos tomó en cuenta esto y genera unos factores para disminuir el tamaño de estas imágenes más periféricas pero en realidad no hay un disclosure completo acerca de cómo lo hace entonces no es algo muy que esté muy claro y el otro limitante pues es que son equipos que en este momento son carísimos y pues son realmente costosos entonces esa sería la última limitante bueno eso fue un poco de lo que les quería hablar el día de hoy espero que les haya gustado y estoy atento a sus preguntas revisión Rodrigo te felicito ha sido una charla muy completa y también a la vez resumida de las bondades de este estudio que a todos nos gustaría ya tener en nuestra consulta porque definitivamente la facilidad de la adquisición de imágenes más toda la información que antes estaba oculta pues va a ayudar mucho yo soy de la escuela en la que nos ponían a inventar al paciente para buscar las patologías y ahora pues con esto definitivamente ayuda mucho no lo reemplaza definitivamente pero ayuda mucho quiero invitar al doctor Guillermo Barriga para que nos dé sus comentarios doctor Guillermo gracias gracias no sé si me escuchan perdón a ver le escuchamos está bien felicitaciones Rodrigo magnífica charla te felicito siempre siempre lo haces muy bien sin embargo yo tengo algunos comentarios y voy a empezar con 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 uno de los comentarios que hizo este Manuel antes de antes de pasarme la palabra no la posibilidad de tener en nuestros consultorios pronto un equipo como este saben que a raíz de toda esta evolución tecnológica he conversado con mucha gente la última parte de la presentación de Rodrigo yo ya la había mencionado hace mucho tiempo en otros foros no hay duda que la imagen que vemos en un con un aparato de estos no es real en realidad es una reconstrucción óptica en realidad de lo que de lo que es la la retina y por más buena que sea la máquina mientras más amplia sea su su capacidad de mirar la retina esa deformación siempre va a estar latente ahí y eso por ejemplo esa foto del desprendimiento de retina que presentó Rodrigo estoy seguro que si la viéramos realmente no sería tan grande sería mucho más pequeña entonces yo le diría a Manuel que no se apresure mucho en comprarse un equipo de estos saben por qué porque lo que se viene es algo espectacular están estudiándose algoritmos para reconstruir la retina esféricamente a través de hologramas vamos a poder ver la retina como si estuviera en el ojo de nuestro paciente esta tecnología ya existe para órbita para cerebro para un montón de aplicaciones en medicina un holograma proyecta la imagen y uno la voltea y la ve de la forma que quiera pero está viendo la imagen real reproducida en este holograma eso algún día se va a poder hacer en la retina y creo que no muy lejos está la porque la misma gente que está trabajando en estos equipos que han tratado de conservar nuestro paradigma de ver todo en plano se van a dar cuenta con los desarrollos que están ocurriendo en otras especialidades médicas que probablemente la forma de ver la retina no sea como una foto de dos en dos planos perdón en un plano sino ver la retina en tres dimensiones en 3D esto ya se viene ya está la tecnología ya está aplicada en otras especialidades falta muy poquito para que a la retina se le pueda hacer esto y que va a traer esto a colación una vez que podamos proyectar la retina de manera tridimensional a través de realidad virtual vamos a poder meternos dentro del ojo y mirar la retina como si estuviéramos en el centro del cuerpo vitrio y mirar el desgarro que fotografió Rodrigo y nos presentó en la pantalla la vamos a poder ver desde adentro del ojo de nuestro paciente donde está y como va a ser la mejor manera de aproximar su tratamiento entonces estas cosas se están avanzando muy rápido y esto que parece ahorita es esotérico o ciencia ficción en poco tiempo va a ser realidad y yo les digo estas máquinas que ahora son realmente son fabulosas por la cantidad de información que brindan probablemente van a quedar obsoletas cuando salga esta presentación tridimensional de la retina que no es muy complicado de lograr según lo que lo que dicen la gente que conoce esto ¿no? porque les digo ya la tecnología está aplicada el otro el otro tema que también puede resultar un poco filosófico con respecto a lo que ha mencionado Rodrigo es el tema de cuánta información que no conocemos va a comenzar a aparecer con estos nuevos estudios yo recuerdo clarito cuando empezamos a hablar de campo amplio como la gente se asombraba de la cantidad de isquemia que se detectaba en la retina periférica de la mayoría de pacientes cuando se tomaban fotos de angiografías periféricas con estas máquinas y lo que realmente terminó siendo es que nunca hemos visto con angiografía la retina periférica como la estamos viendo ahora y probablemente sea normal que esa isquemia que ahora vemos con estas máquinas no sea una isquemia real es la isquemia que conocemos porque hemos aprendido a ver isquemia en el polo posterior pero acaso tenemos noción de cómo es la angiografía normal en la retina periférica no sabemos todavía estamos aprendiendo y muchos dicen muchos dicen que en la periferia hay dos cosas que se cumplen y que parecen ser normales por un lado esta aparente isquemia que se ve cuando se hace angiografía y también se han descrito en pacientes normales fugas a nivel de capilares o de vasos sanguíneos periféricos esa fuga que para nosotros implica vasculitis implica una serie de patologías cuando vemos en el polo posterior parece que en la periferia no fuera tan patológico y lo que nos falta es saber realmente cómo funcionan los vasos ahí en la periferia en la periferia disminuye el flujo sanguíneo a nivel de los capilares acuérdense que la retina no tiene anastromosis por lo tanto estamos hablando de vasos muy delgaditos muy pequeñitos por donde probablemente discurra uno o dos lóbulos rojos situaciones a las que no estamos acostumbrados a ver estamos viendo vasos enormes cuando miramos el polo posterior ¿no? entonces esto que les digo es algo que trasladado a la patología pónganse a pensar nomás todo lo que hemos aprendido mirando la mácula ¿no? uno habla pónganse a pensar en la mácula una parte tan pequeñita de la retina toda la información que se puede recoger de los estudios multimodales que se pueden hacer en la mácula ¿cómo no va a ser que vamos a encontrar un montón de información nueva en la periferia? la vamos a encontrar y vamos a tener que ir aprendiendo qué es eso que estamos encontrando porque nos vamos a encontrar con cosas nuevas OCT nos demostró que es una nueva dimensión ver la retina en cortes ópticos y todo lo que sabíamos de la retina mirándola por la pupila pues cambió con el OCT imagínense todo lo que vamos a encontrar cuando comencemos a escanear la retina periférica ¿no? entonces a lo que voy es que si bien esta es una información muy rica muy nueva debemos prepararnos para encontrarnos con cosas nuevas también cosas que nunca habíamos visto antes las vamos a encontrar con esta nueva tecnología ¿no? entonces esas son las dos cosas que yo quería comentar de lo que habías preparado Rodrigo la gran información que producen estas nuevas imágenes y la proyección esta al futuro ¿no? de que probablemente en el futuro a la retina la vamos a tener que estudiar en su dimensión esférica o semiesférica y ya no en un plano como lo estamos haciendo ahora ¿no? eso estoy seguro que se viene eso es lo que quería decir Manuel muchas gracias doctor de verdad que es muy interesante lo que nos comenta esta charla va a ser grabada y cuando la escuchemos parecerán profecías ¿no? sus dichos sí estamos hablando de profecías en realidad efectivamente pero pues como todo lo que parecía ciencia ficción hace un tiempo pues hoy en realidad estamos hablando exacto exacto el advenimiento de todas las imágenes de ultracampo amplio definitivamente ha cambiado la forma de ver la periferia hay muchos estudios ahora corriendo incluso hay un protocolo del DCRNet que está tratando de evaluar el beneficio que da la obtención de esas imágenes para el tratamiento del enero macular y lo más probable es que esto cambie es el protocolo AA si me equivoco y lo más probable es que cambie la clasificación que hasta ahora tenemos basado en los 75 grados de los 7 campos del ETDRS pues la conquista de la periferia parece la conquista de Marte y hay una competencia feroz entre las las diferentes casas que producen estos equipos y sí sin duda vamos a ver cosas mucho más asombrosas dentro de poco quiero dar la palabra al doctor David Cruzado quien también ha tenido la bondad de acompañarnos esta noche para saber sus apreciaciones adelante David gracias Manuel estoy muy contento ha sido una una excelente exposición un resumen de lo que se ha escrito hasta ahora y quiero incidir en los cuatro puntos que el doctor Barriga ha hablado respecto a al título decía el la inauguración de campo amplio entonces yo dije vas a hablar cuán importante es de examinar la periferia utilizando lentes con lupas de campo amplio por ejemplo una Whitefield una PRP utilizar el bonioscopio lo cual nosotros que aprendimos a hacer lupas de 20 28 ahora es un estándar y es una sugerencia de la academia americana examinar aprender a examinar a mi fellow lo tengo loca porque tiene que ver no solamente con la lupa de 20 sino colocar la lupa del PRP y examinar exhaustivamente la periferia y de tarea dibujarlo nuevamente porque esa es la forma de poder aprender exclusivamente ahora todo eso que has visto cómo yo lo puedo tomar una fotografía y eso es lo que nos has hablado para poder tenerlo eso como un documento de seguimiento lo otro es que ya hay equipos de los que has dicho ya hay equipos acá tengo experiencia desde hace 10 años haciendo anqueografías de campo y amplio con la lupa de Staurangi con el equipo de Heidelberg tengo ahí unas publicaciones amablemente escribimos con el doctor Guillermo Barriga sobre campo amplio en archivos brasileños está por ahí publicado ya hace un buen tiempo atrás y hay Clarus aquí en Lima hay Clarus ¿qué más he visto? Clarus Optomap he visto Clarus Optomap y está las lupas de campo amplio de Staurangi para historiografías y un equipo que se llama AIDON también que es que también toma fotografías de 110 120 150 grados me parece que son opciones que hay o sea hay gente que tiene y puede comprarse y lo bonito es que me llegan a viva algunos pacientes con esas fotografías que sin lugar a dudas son espectaculares hay que decirlos con todas sus características pero el futuro es un presente no es un futuro eso es un presente el futuro es realidad virtual inteligencia artificial porque de presente ya hay en órbita hago bastante órbita entonces hay reconstrucciones esterointográficas que hacemos para programar cirugías de órbita o sea que eso y ya hay realidad virtual la vía in situ entrena salen operaciones hacer el escáner o sea todo eso ya es una realidad lo que esta realidad ya está es cómo hacemos para aprender y eso es lo que es la tarea que tenemos con ANGIOCT con el OCT que todavía no terminamos de aprenderlo con sistemas WebSource y todos los que demás han salido y los campos amplios que actualmente creo que hay un tema de paquicoroides creo que ha cambiado totalmente la visión de ver la retina pero ahora las coroides haciendo campo amplio con endocenina y el iniciador de campo amplio pues Rick Pate tiene un libro espectacular sobre esto porque hace como 10 años que lo sigo al doctor y tiene un artículo sobre por qué hay esa deformidad en la periferia y el punto focal es excéntrico y bueno hay una explicación física totalmente sobre esto y es tecnología bastante bastante ya que hoy es una realidad y eso ha hecho pues que este nuevo conocimiento por ejemplo empiece a totalmente a cambiar la sistematización que estábamos aprendiendo en nuevas enfermedades como el espectro paquicoroideo porque a partir de ver con gran angular la verde endocenina o sea con endocenina la verde angular digo aparentemente esto son anatomosis no solamente lesiones que estábamos viendo desde otro punto de vista esa es una parte de la realidad y me ponía a pensar porque mi tesis de como nosotros nos graduábamos en la residencia nos graduábamos con tesis mi tesis fue sobre vasculopatía por hipoidea coroidea eran los primeros casos de endocenina y leía los artículos del doctor Januzzi como empezó a haber nuevas cosas cuando crearon la primera máquina que hacía este fotografías de verde de endocenina eso era en los 90 hoy es una realidad tan sencilla pero en ese tiempo empezaron a describir nuevas enfermedades y nuevas características que para entonces ya existían pero por fin tenían un nombre y se podían caracterizar y lo que dice doctor Barriga todo lo que se viene es nuevamente para llenarnos de más conocimiento y poder sistematizar excelente muchas gracias David y algo que resalto de tu intervención es lo que mencionaste acerca de la publicación todo esto evoluciona investigar publicar es lo que permite que cada vez se vaya innovando se vaya obteniendo nuevo conocimiento entonces todos los que tengan la oportunidad de publicar investigar y publicar pues invitarlos a hacer finalmente para cerrar me queda como que esto es algo que ya lo tenemos y que no debemos resistirnos al cambio aceptarlo procurar que en cuanto se pueda tener en nuestros centros este tipo de equipos que por ejemplo para lo que es el estudio con floreceína pues ha venido a revolucionar todo porque antes la floreceína decía pues ya pasó de moda porque vino la angioceté y esto definitivamente hace que el estudio de la floreceína la dinámica de la floreceína en la periferia pues sea algo sumamente nuevo sobre la limitación de las pestañas conversándolo con Alejandro Lavaque con un artificio simple de poner un blefarostato con valvas se podía solucionar este artefacto es algo bastante simple que incomoda un poco al paciente pero con eso podemos obtener ese campo inferior que tanto fastidia entonces bien vamos a dar la bienvenida muchas gracias Rodrigo los invito a todos a continuar vamos a ver un tema bastante similar en cuanto al uso de la tecnología se trata de enfermedad del espectro paquicoroido que está a cargo del doctor Álvaro Rivera Contreras Álvaro adelante te damos la bienvenida y te dejamos a cargo de la presentación muy muchas gracias Manuel y a todo el equipo organizador de oftalmólogos jóvenes gracias por la oportunidad de poder participar voy a compartir la pantalla muy bien listo entonces bueno voy a presentarles un poco del espectro paquicoroideo tuve la oportunidad de ver varios casitos ahí mis dos años en el fellow entonces bueno voy a hablarles un poco de esto en la actualidad se consideran estas seis enfermedades partes del espectro paquicoroideo bueno en primer lugar la corioretinopatía cerosa central creo que la conocemos bastante luego la epitelopatía pigmentaria paquicoroidea la neovascularización paquicoroidea la neovascularización tipo 1 aneurismática antes llamada vasculopatía coroidea polipoidea la excavación focal coroidea y la última agregada síndrome peripapilar paquicoroidea nombre es un poco tipo trabalenguas pero uno se va acostumbrando básicamente estas enfermedades van a tener una característica de la coroidea común vamos a encontrar en estas seis patologías una alteración en la coroidea a nivel específicamente de los vasos de Haller que sabemos que son los más profundos van a estar dilatados y van a estar comprimiendo las capas más internas de la capa de Sattler y la coroidea capilaris se cree que eso está generando algún grado de isquemia en la retina externa y epitelio pigmentario y por eso es que va a generar toda esta alteración y las diferentes enfermedades que vamos a detallar otra de las características que comparten estas seis enfermedades es que van a presentar un patrón en el verde de endocenina una hiperpermeabilidad vascular coroidea que puede ser localizada normalmente en la zona donde está localizada la patología para esto no todo no todo no toda coroidea es engrosada es paquicoroidea definitivamente podemos ver aquí este es el último artículo que presentó el doctor Rick Spade que realmente hay un sinnúmero de enfermedades que pueden generar una coroides engrosada hay múltiples enfermedades que pueden generar una hiperpermeabilidad capilar vascular coroidea y en la actualidad realmente la definición exacta es un poco ambigua y pero digamos podemos concluir que realmente la característica más típica va a ser los vasos de Sattler comprimiendo la coroides interna y generando alteraciones en el epitelio pigmentario y las líneas externas en el OCT evidentemente esto es una patología que para poder ver la coroides vamos a necesitar muchas veces podemos ver con un OCT de dominio espectral pero idealmente es con un EDI OCT o en todo caso un OCT de subsource bueno en primer lugar la cerosa central ya creo que la conocemos un poco son las típicas en pacientes más frecuentes en pacientes de sexo masculino más frecuentes alrededor de las edades entre 40 a 45 años van a estar presentes hasta en un 5.8 casos por 100.000 habitantes en general este es un cuadro que tiene un buen pronóstico hasta el 80% va a resolverse en los primeros cuatro meses pero hasta un 50% de estos van a presentar recurrencias y un 15% puede presentar membranas neovasculares asociadas que hay que detectar tempranamente está asociado a múltiples factores de riesgo como el corticoides en distintas formas y aplicaciones sistémicas tópicas dérmicas también se asocia a síndrome apnea de sueño a gastritis relacionada a helicodacter pylori a enfermedad de reflujo gastroesofágico hipertensión arterial sistémica embarazo personalidad tipo A entre otros básicamente las características que vamos a encontrar en la cerosa es líquido supratiniano desde mi punto de vista realmente la autofluorescencia en esta patología juega un rol bastante importante ya que nos va a dar una orientación realmente de lo que ha estado pasando en ese ojo previamente por ejemplo en este me imagino que ven mi mouse en esta primera foto de autofluorescencia podemos ver que se puede limitar muy bien el líquido supratiniano que corresponde a esta imagen y vemos que no hay mayor cambio del epitelio pigmentario no vemos cambios de hiperautofluorescencia se ve una hipoautofluorescencia relativamente fisiológica a diferencia de la segunda imagen de autofluorescencia que vemos que ya hay una alteración de hiperautofluorescencia con este patrón gravitacional típico de una cerosa central entonces cuando nosotros vemos a un paciente y nos llega con un cuadro de cerosa central y le hacemos una autofluorescencia y encontramos esto nos quiere decir que probablemente tiene un poco más de tiempo o es una recurrencia que muchas veces el paciente puede no notar y también podemos encontrar estos puntos hiperautofluorescentes en la autofluorescencia lo cual va a corresponder a macrófagos que pueden migrar al líquido al espacio subretiniano o a la microglía en caso de la cerosa central que van a favositar los segmentos externos y estos complejos van a tener esta característica de ser hiperautofluorescentes como se ven en la imagen normalmente más frecuente lo vamos a encontrar en cuadros más crónicos el otro estudio creo que yo que es bastante importante en todo paciente con cerosa es una florangiografía vamos a encontrar típicamente un punto un punto de hiperautofluorescencia en un patrón de mancha de tinta como se puede ver en este recuadro azul o un patrón en humo de chimenea como vemos en el recuadro rojo y estos puntos de fuga van a corresponder normalmente con la con los con el DEP al cual se le asocia este desprendimiento ceroso que hay que buscar normalmente si están fuera de la mácula se puede poner un punto de láser etcétera ya vamos a ver el tratamiento más adelante y pueden ser también múltiples como en este caso de acá que fueron extramaculares y multifocales este es un casito bastante bastante representativo de una cerosa central es un paciente de 29 años con un trastorno de ansiedad generalizada estaba lo veía ya el psiquiatra estaba con ansiolíticos y refería a tres meses de baja visual del ojo izquierdo tenía una edición que llegaba a 20-80 en la biomicroscopía nada que remarcar y bueno es el fondo de ojo en el cual vemos la autofluorescencia realmente no había mayor cambios tal vez un poco de pérdida de la hipotofluorescencia fisiológica nasal inferior y este es el paciente que tenía este patrón en humo de chimenea muy cercano a la fobia y bueno el OCT sabemos que es primordial en este cuadro para realmente ver cómo está ese espacio subretiniano y vamos este paciente bueno sabemos que actualmente por mucho tiempo se usó como tratamiento en esos cuadros crónicos que los podemos definir como más de seis meses más de cuatro meses o más de seis meses de acuerdo a la bibliografía que se usó mucho la terapia fotodinámica que lamentablemente tengo entendido que ahorita no hay el 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 los mayores los mayores países de latinoamérica entonces salen alternativas de tratamiento como son los son diferentes medicamentos sistémicos como la prirrenona la espironolactona el el ácer micropulsado entre otros este es un paciente bueno realmente en este caso nosotros usamos el ácer micropulsado creo que es uno de los más benignos que tiene resultados muy comparables con la terapia fotodinámica leímos la primera sesión del ácer micropulsado realmente se resolvió bastante bien hubo una recurrencia finalmente tuvo hasta una tercera sesión del ácer micropulsado y finalmente el paciente se mantuvo hasta el final del seguimiento mejorando visión y mejorando anatómicamente pero podemos ver que las líneas externas quedan algo irregulares tal vez por el tiempo que se que se tuvo antes del tratamiento y eso daría pie a que tal vez podamos empezar a iniciar el tratamiento antes y no esperar hasta hasta el tercer mes y esta es la autofluorescencia finalmente como quedó los cambios pigmentarios inferiores tal vez un poquito más marcados que inicialmente pero el paciente evolucionó favorablemente la segunda patología es la epitelopatía pigmentaria pachicoroidea esta se le llama también una forma frustra de la de la acerosa central este es un caso que también vimos ahí en el hospital presentó una una acerosa central del ojo izquierdo y al revisar el ojo derecho vemos estos cambios del epitelio estos como paquidrusas o elevaciones muy discretas del epitelio pigmentario asociadas a este a estos paquivasos a estos vasos de Haller dilatados que generan una compresión en la coriocapilaris ¿no? acá vemos que hay coriocapilares y en este sector donde se dilata ese vaso la comprime por completo y justo ahí es donde generan los cambios de la retina externa igual acá hay otro paquivaso y en estos sectores que no generan tanta compresión y en el ojo que tenía la acerosa central igual vemos con los asteriscos los paquivasos ese es un medio OCT en el cual podemos ver bastante bien la coroidea ¿no? entonces tuve la oportunidad de ver realmente casi todos los pacientes que vemos con con membranas tipo 1 neurismáticas cancerosas hay que hay que buscarles hay que buscarles epitelopatías pigmentarias porque las vamos a encontrar en muchos casos en lo personal la he encontrado en la mayoría este es un caso de un paciente de 53 años masculino que llega había visto sido visto anteriormente como con el diagnóstico de un Mactel tipo 2 refería ya a baja visual del ojo izquierdo de 8 meses y tenía una baja visual de 20 que mejoraba 20-200 del ojo izquierdo sin mayor alteración en la biomicroscopía al fondo de ojo podemos ver estos cambios pigmentarios a nivel fovial nos habla de algo de atrofia que se corrobora con esa autofluorescencia en la cual vemos un aumento del diámetro de la hipotofluorescencia fisiológica y se corresponde con la con la imagen de OCT esto es un OCT con el dominio espectral con el Heidelberg sin ningún fin comercial y podemos ver a pesar de que no es un E-OCT o un SWEPSORS podemos ver que hay unos vasos dilatados que logramos ver por lo menos el borde más interno los bordes más internos de estos y generan esta compresión de igual manera en la coriocapilaris y una alteración en el epitelio pigmentario acá muy discreta pero que se marca mucho más en cortes un poco más inferiores tratamiento para la epitelio de la pigmentaria no la hay los pacientes hay que mantenerlos en vigilancia porque sabemos que pueden debutar con una celosa central o una membrana paquicoroidea una membrana nevascular paquicoroidea este es el EDI de este paciente se marcan claramente todos los vasos dilatados los paquivasos y la la compresión importante de la coriocapilaris bueno ese paciente tuvo seguimiento cinco meses realmente se puede ver los cambios que se generaron en esos cinco meses sin presentar alguna complicación este es un segundo casito lo voy a pasar rápido es una paciente con hipertensión arterial sistémica y una cirugía de una denomia hipoficial y hace ocho años y acudida por una metamorfopsia en el ojo izquierdo tenía una visión que había reducido solo a 20 a 25 con la mejor corrección vemos algunos cambios pigmentarios no solo en la mácula también por debajo de la papila y este paciente en la autofluorescencia podemos ver que ya hay varios cambios importantes de atrofia del epitelio pigmentario del ojo izquierdo este paciente tal vez el ojo derecho no sabía mayor cambio lo que sí remarca bastante es la tortuosidad vascular por la hipertensión probablemente y vemos que el ojo sano que luego era el ojo derecho que estaba en 20 a 20 también presentaban estos paquivazos que generaban algún grado ya de compresión y el ojo izquierdo con mayor con mayor falicibilidad podemos notar estos vasos que generan gran compresión de coriocapilares en múltiples lugares el ojo ese es el ojo derecho vemos que en otros cortes hay algunas zonas con mayor compresión de la coriocapilares y ya hay algunas irregularidades de las líneas externas y ese es el ojo por el cual venía el paciente no había ninguna membrana neovascular no presentaba líquido pero sí tenía ya múltiples zonas con gran compresión e irregularidades del epitelio pigmentario por otro lado la neovascularización pachicorovidea esta ya va a ser la podemos encontrar realmente en cualquiera de las enfermedades que vamos a ver puede ser una complicación de cualquiera de estas y básicamente es una membrana neovascular tipo 1 que va a estar acompañada de paquivasos en un cuadro de una epitelio patía pigmentaria por ejemplo o una serosa central una excavación focal coroidea etcétera de lo que vamos a ver posteriormente este paciente hace 31 años venía ya con tres dosis de lucentis en México no hay abastin no hay no hay no hay no hay no hay solamente hay ranivizumab y aflibercep por eso básicamente todo fue manejado con esos medicamentos venía por cinco meses de baja visual del ojo derecho tenía una visión que mejoraba 20 a 100 a la biomicroscopía se encontraba sin alteraciones y vemos que tiene un un despegamiento o tiene líquido suprarretiniano acompañado de un DEP pero en este caso hay que fijarnos muy bien en estas irregularidades del epitelio pigmentario porque acá está la clave del diagnóstico cuando nosotros encontramos un DEP con una elevación plana ancha irregular que tiene algún contenido hiperreflectico interno eso es un biomarcador digamos que nos podría hacer sospechar de una membrana neovascular tipo 1 que se encuentre por ahí uno pensaría podría ser una serosa central pero es un paciente bastante mayor y con esa con esa característica con ese despegamiento bastante típico y obviamente en todos estos casos hay que ver el ojo contralateral y evidentemente vemos algún grado de epitelioepatía pigmentaria paquicoroidea a pesar de tener una visión de 20 a 20 este paciente bueno este es el raster de ese mismo ojo derecho y vemos este despegamiento esta elevación plana irregular del epitelio pigmentario en todos los cortes y le hicimos un angio-CT el angio-CT realmente yo creo que entra a jugar un papel relativamente importante en varias patologías pero en esta patología realmente es bastante determinante ya que ha mostrado tener una mayor especificidad y sensibilidad para detectar estas membranas tipo 1 que es la autofluorescencia y bueno encontramos hay que hacer una segmentación muchas veces manual y encontramos la membrana justo por debajo de ese despegamiento le colocamos un antidegiogénico y realmente el cuadro mejoró bastante lamentablemente el paciente posterior no se perdió y no acudió al seguimiento y este es otro cuadro bastante importante justo lo vimos en programación en el hospital y llegó porque tenía una hemorragia vitria una femenina de 63 años venía por baja visual en el lado izquierdo estaba en MM tenía una hemorragia vitria grado 4 bueno la operamos porque tuvo por la hemorragia ya entramos con la ecografía que había de sangre supratiniana lamentablemente en ese momento creo que no teníamos TPA pero se dejó gas para tratar de desplazarlo etcétera pero si ya tenemos una paciente no diabética con ningún otro factor de riesgo y que tiene un sangrado tan importante hay que obviamente buscar el otro ojo y buscar si hay alguna alteración que nos podría hacer sospechar incluso el diagnóstico del ojo izquierdo en ese caso vemos unos cambios pigmentarios importantes maculares hiper y hipopigmentarios y al hacer un OCT en el corte central se marcan muy notoriamente estos vasos de Haller muy dilatados que generan bastante compresión en múltiples focos tanto que no es muy necesario hacer una tal vez no es necesario hacer un edding en este caso a pesar de eso se hizo y vemos ya realmente como hay zonas en las cuales el epitelio pigmentario ya empieza a atrofiarse y en un corte más inferior vemos que hay un despegamiento de igual manera plano y regular con un tejido hiperreflectico interno que ya está empezando a generar algún grado de quistes intraretinianos asociado a estos paquivasos por debajo de esta lesión y le hicimos un OIGST y evidentemente se trataba de una membrana neovascular paquicoroidea entonces ese es el raster no sé qué pasó bueno ahí están viendo la pantalla todavía sí se ve la pantalla se ve tu cursor moviendo ok listo ahí están en la diapositiva de la siguiente diapositiva de neovascularización tipo 1 sí neovascularización tipo 1 la siguiente patología es la neovascularización tipo 1 neovismática o vasculopatía de coroidea polipovidea esta bueno también sabemos que es un podemos encontrar al fondo de ojo nóbulos anaranjados rojizos subretinianos podemos encontrar desprendimientos de la retina neurosensorial seromorrágicos hemorragias subretinianas debs seromorrágicos pueden tener una localización peripapilar pueden ser lesiones múltiples y algo característico y que tenemos que notar que hayan ausencias de drusas no para hacer el diagnóstico diferencial con degeneración macular ya tenemos bueno el diagnóstico el mejor estudio diagnóstico para esta patología es el verde endocenina con el cual podemos ver con bastante facilidad los pólipos o ahora llamados aneurismas subretinianos pero también en muchos lugares es un poco difícil tener la accesibilidad para los verdes endocenina y ya hay varios estudios en los cuales podemos hacer el diagnóstico con alta tasa de sensibilidad y especificidad solamente viendo con la retinografía y con el OCT de dominio espectral entonces acá lo que hay que notar son los depths multilobulados o con muescas que se ven en esta flecha azul que sean depths muy picudos entre 70 y 90 grados de ángulo y que tengan ese tejido estanido hiperreflectico en el ápice del DEP con esto con estas características acá con el DEP hemorrágico en el fondo de ojo con depths multilobulados o con estas muescas como que sean muy picudos o con este anillo hiperreflectico en el ápice del DEP teniendo solo dos de estas cuatro características ya podemos tener un diagnóstico en el 92% de los pacientes y poder acelerar que es una 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 polipoidea y si solo tenemos uno o ninguno de esos criterios 95 de cada 100 pacientes no tendrá el diagnóstico de una polipoidea o una membrana aneurismática tipo 1 bueno eso es un casito en el cual llegó también creo que a fines del año pasado con una hemorragia subretiniana macular al ojo derecho y vemos que en el OCT se puede evidenciar esos múltiples DEPS multilobulados asociados a esta hemorragia subretiniana sin ninguna masa ni alguna aneurisma que nos pueda hacer sospechar de otra cosa esos son algunos casitos que es un paciente de 83 años que se lo sacó del ojo derecho viene por la bajada visual de ese mismo ojo vemos que tiene un sangrado submacular asociado a una gran exudación en la parte superior de las arcadas y bueno vemos el OCT que en este caso no se logra ver alguna característica típica de estos DEPS tal vez algo plano no algo típico como vimos en las diapositivas anteriores y la floreangiografía también en este caso no nos va a ofrecer mayor ayuda diagnóstica vamos a ver bloqueo por toda la exudación y la sangre no nos va a dejar ver o notar bien una membrana oculta y acá juega un papel importante el verde endocenina en el cual podemos ver muy nítidamente el vaso aneurismático o el pólipo en la zona donde había la hemorragia y la zona donde había la exudación y este es otro casito este es un caso bastante interesante me digo realmente justo comenzando el felo es una paciente femenina de 75 años tenía hipertensión arterial y EPOC se refirió a una mancha visual de 5 meses en el ojo izquierdo ahí la había bajado en ese ojo a 20 100 con una mejor corrección o algo de catarata y nada más a la biomicroscopía en esta imagen que la recorté del optos podemos ver que tenía algún grado de exudación asociado a una mancha naranja rojiza contigua y tenía líquido en toda esta zona de acá que lo vamos a ver con mayor nitidez en la en el bueno acá lo puse con una con un pequeño circulito pero acá lo podemos notar un poco mejor en la autofluorescencia la zona con líquido sopretiniano y bueno este es el ojo derecho que vemos que no tenía ninguna drusa y el ojo derecho tenía líquido en todo este sector ya que habíamos visto con un DEP algo picudo con algunas ondulaciones irregulares y un tejido hiperreflectico sobre este y lamentablemente bueno ese es el raster en el cual vemos lo mismo y este paciente lamentablemente no tenía los recursos para poder recibir un antiangiogénico en ese momento y bueno teníamos el láser micropulsado ya a la mano estamos haciendo protocolos con Cedrosat y entonces le puse el láser micropulsado y oh sorpresa realmente a pesar de que no es el tratamiento y no es parte de el paciente realmente se aplanó todo este líquido sopretiniano se pegó la fobia la visión mejoró a 20-40 pero la membrana obviamente seguía ahí y estaba intacta y con toda la posibilidad de seguir exudando y regresar a volver a generar este líquido sopretiniano vemos que alrededor de la membrana todavía había líquido residual este es el EDI de este paciente realmente no se marca muy bien ningún paquivazo pero vemos una cordillera bastante engrosada en una paciente bastante mayor este es el angio-CT en el cual se veía claramente la membrana y acá el angio-CT ya hay algunos estudios en los cuales muestra que podría tener algún grado de utilidad por ejemplo y este fue el caso que justo muy típico muy parecido al estudio que había revisado el vaso aneurismático o pólipo va a estar normalmente en el lápice del desprendimiento del epitelio pigmentario y podemos ver aquí que que es una cavidad hueca un aneurisma que puede tener un flujo alto o un flujo bajo en este caso aparentemente tiene un flujo alto y eso podría corresponder al vaso aneurismático que estaba generando la enfermedad no lo puedo corroborar ni nada pero pero una imagen bastante llamativa que se parece mucho a los estudios traté de hacer un raster para ver si en el en el en phase aparecía la verdad que no lo quedé batallando mucho ahí pero nunca lo encontré y bueno esta paciente finalmente bueno no la pudimos inyectar en ese momento finalmente a los tres meses ya regresó para colocarle un antidegiogénico Bueno, acá el precio realmente es muy parecido del oranidizumab de la filigarcep, solo hay esas dos opciones, y bueno, se decidió por este de acá, y vemos que la membrana ya se redujo, la visión obviamente no cambió, porque la fobia seguía pegada desde el gáser micropulsado, y vemos en el mapa de grosores cómo la membrana se achicó, o sea, delgazó. Este es el raster, vemos que ya no hay nada de líquido, y este paciente, bueno, debería haber recibido más seguimiento, lamentablemente no regresó a los controles. Por último, estas dos últimas patologías, que realmente para mí son las más interesantes, las más nuevas, es la excavación focal coroidea, descrita ya, bueno, el primer caso reportado en el 2013, ya descrita bastante en este último estudio del grupo del doctor Billy Freund, en el cual ya la clasifica, o la clasifica como una excavación focal conformada o no conformada. Para la diferencia de hacer, bueno, es una patología en la cual va a haber una depresión de la coroide, y va a traer consigo el epitelio pigmentario, y puede traer consigo la retina neurosensorial. En este caso, la llamamos una excavación focal coroidea conformada. Y cuando hay esta depresión, y la retina se separa del epitelio pigmentario, y tenemos esta especie de cavitación, es una excavación coroidea focal, una excavación coroidea focal no conformada. Y bueno, tuve la fortuna, creo que no es algo tan común, pero tuve la fortuna de ver dos casos. Este, bueno, es un paciente, un primer paciente, ya con antecedentes de rodeo de lesiones, lesiones predisponentes, miope, operado de LASIK e hipertenso, ya 62 años, venía por fotopsias, miosopsias, de tres días de evolución, y una escotomía paracentral del ojo izquierdo, ya de 10 años de evolución. La visión bastante buena en ambos ojos, de 20 a 25, nada importante de la biomicroscopía, y pudimos ver en la fotoclínica, el ojo izquierdo, esta lesión hipopigmentada, yuxtafobial. Se marca acá la atrofia en la autofluorescencia, la misma zona localizada, el ojo derecho realmente bastante bien, aunque siempre buscando epitelio patitas pigmentarias, acá podemos ver un gran paquivazo, que genera algunos cambios, en la reflectividad de las capas externas, y el ojo afectado, en el corte fobial, realmente se encontraba íntegro, por eso tenía una buena visión, pero justo por debajo de la fobia, vemos esta pequeña excavación, de tipo conformada. Para eso no hay ningún tratamiento tampoco, hay que buscar, que no haya una membrana por ahí, en caso de que veamos algún tipo de líquido, y vemos en este caso, que no se trata de una coroides engrosada, era un paciente miope, pero tiene vasos muy característicos en ambos ojos, entonces realmente, para hacer el diagnóstico, realmente el grosor, de lo poco que he visto, no tiene mucha cabida, más hay que ver la característica de la coroides. Este es el seguimiento, el último seguimiento que tuvo a los dos meses, en el cual se mantuvo idéntico. Este es un paciente, con el cual vamos a terminar las últimas dos patologías, tiene, bueno, madre diabética, y lo interesante es que él había tenido una serosa central 12 años previos, tratado en otro centro oftalmológico, que había sido manejado solo con observación, y él llegaba ya con baja visual, con alteraciones visuales ya de un año de evolución, un mes antes le habían colocado un antiegiogénico en otro centro, y tenía una personalidad tipo A muy marcada. Tenía una visión de 20-20 en el ojo derecho, y 20-30 en el ojo izquierdo, la fotoclínica, lamentablemente salió con muy mala calidad, pero vemos cambios pigmentarios importantes a nivel central, cambios pigmentarios hiperautofluorescentes en la fobia nasal, y por ahí algunas zonas también más hiperautofluorescentes de lo que debemos encontrar. Este paciente, le hacemos el glóusete, y de sorpresa es una excavación con la idea focal muy típica, no conformada, ya que encontramos un espacio entre la retina neurosis cerebral y el EPR. Le hicimos una IG-OCT buscándole una membrana adyacente, no la había, y ese paciente tuvo seguimiento de casi cuatro meses, me parece, y nunca hubo ningún cambio, y tampoco había algo que le pudiéramos ofrecer. Y finalmente, el síndrome peripapilar pachicoroideo es la última de estas patologías descritas recientemente en el 2017, por el grupo del doctor David Sarraga. Esta es una patología en la cual el componente pachicoroideo va a estar peripapilar. Vamos a ver, como se pueden ver en las imágenes de la izquierda, que la coroedis va a estar más engrosada en la zona nasal de la mácula, peripapilar, en la zona peripapilar, y al pasar la fobia va reduciéndose, o va adelgazándose. Igual en esta imagen, pasa la fobia y empieza a adelgazarse. Pasa la fobia y empieza a adelgazarse. Y va a estar asociada a paquivasos, como se pueden ver en los asterígicos, y líquido subretiniano o intrarretiniano peripapilar. Acá podemos ver la diferencia del artículo original, en el cual vemos un paciente con una degeneración macular, un paciente con una pachicoroides, con vasos dilatados, y la configuración del engrosamiento coroideo más tirado hacia la zona temporal, mientras que en esta última imagen también es un síndrome peripapilar pachicoroideo con el engrosamiento más hacia el lado nasal. Ese es el único casito que he tenido la oportunidad de ver con esto. Es el mismo paciente de la última excavación coroidea del ojo izquierdo. Este ojo estaba, el ojo asintomático, y por hallazgo realmente encontramos algunas alteraciones pigmentarias en ambas arcadas. Realmente a la biomicroscopía no vimos nada en la zona peripapilar, pero en la floreangiografía sí se veían unos efectos por efecto de ventana, y unas hiperautofluencias por efecto de ventana en las zonas con los cambios pigmentarios, y en la zona peripapilar que a la biomicroscopía no habíamos visto, al fondo de ojo no habíamos visto nada. La autofluorescencia también marcó todas estas zonas con cambios pigmentarios, y oh sorpresa, la zona peripapilar tenía líquido, supratiniano. Y podemos ver que también las zonas en las arcadas tenían focos de epitelipatía pigmentaria paquicoroida en la arcada temporal superior, como se puede ver en este corte de acá, y en la arcada temporal inferior. Este líquido, bueno, ¿qué hacemos? No hay nada descrito, hasta el momento, hasta lo último que he revisado, no hay ningún tratamiento. Muchos, hay un reporte de el doctor Andréa Gobeta en el cual tiene una resolución espontánea, e incluso ondulante, va y viene, depende del cuadro sistémico que pueda tener el paciente. Y el paciente, bueno, en el control a los dos meses, si no me equivoco, dos meses y medio, este, perdón, bueno, le hicimos una ISOCT, no había ninguna membrana en esa zona, y el control a los dos meses y medio, este, vemos que el líquido, este es el inicial, este es a los dos meses y medio, hay una resolución completa de líquido supratiniano peripapilar. ¿Qué hacemos? No, vigilancia, quedan estas alteraciones pigmentarias asociadas a los paquivazos que se pueden ver en algunos puntos, en algunos cortes, en el OCT sin eddy. Y acá, esta imagen muy bonita, en la cual es una imagen típica, como está descrita en el estudio original de esta enfermedad, en el cual vemos un engrosamiento importante en la zona nasal, que ahí papilar, y luego la salofobia se va adelgazando. Y bueno, ese paciente hasta el final del seguimiento, bueno, nunca tuvo ninguna otra alteración. Bueno, como sabemos, yo creo que la forma más fácil o en la cual tenemos que buscar para poder hacer la sospecha de esta enfermedad y todo ese espectro de enfermedades, es buscar más allá de la retina, es buscar la coroides, ver las características de la coroides, los vasos, ver todos los cortes y buscar esos vasos de Haller dilatados, esa compresión de la coriopopilaris y los vasos de Sattler y con el tiempo vamos a poder ver cómo se va alterando y generando irregularidades, atrofias, tanto del epitelio pigmentario como de las líneas externas de la retina. Si tenemos posibilidad, podemos hacer un verde en dos en línea y vamos a encontrar en muchos de estos casos una hiperpermeabilidad vascular de coroidea y como les dije anteriormente, de todas estas, de las enfermedades no neovasculares, cualquiera de estas puede presentar una neovascularización, una membrana neovascularización paquicoroidea que posteriormente, incluso tal vez sea parte de la enfermedad por el aumento de la presión hidrostática vascular, podría generar esos vasos aneurismáticos y generar una polipoidea como la conocemos anteriormente. Y bueno, eso es lo que les traía para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Álvaro, de verdad te quiero felicitar porque ha sido una revisión sumamente completa y sobre todo documentada. Nos has podido compartir casos de la vida real, no solo información bibliográfica, sino casos que podés ver y hasta tenía la suerte como mencionaste de haber visto cada una de estas patologías que quizás antes las soladeábamos por no tener la tecnología al alcance y justamente en eso recae la importancia de hacer uso de los nuevos instrumentos, de las nuevas tecnologías para estudiar y conocer estas enfermedades que antes esos 20-25 con metamorfoxia pues caían un poco en una incógnita. Voy a dar la palabra al doctor David Cruzado para que nos pueda compartir sus apreciaciones. Adelante David. Gracias Manuel. Una bonita revisión acompañado de de la casuística que he ido recolectando. Yo 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 este tengo tengo muchas dudas al respecto. Le decía a Manuel cuando me dijo este hay un tema sobre el espectro paquiporoideo y le digo bueno yo no soy creyente en eso le digo más bien soy dudante porque sucede que estoy con las mismas dudas que cuando empecé a ver por primera vez las vasculopatías polipoidales coroideas hace más de 10 años cuando empezaba a hacer las primeras endocianinas. Entonces ¿cómo se ve una vasculopatía polipoidal coroidea que apenas empezábamos a ver con el espectro y las definiciones ninguna satisfacía cuando uno decía ¿será una vasculopatía polipoidal coroidea? ¿no lo será? ¿por qué será? ¿por qué hay otras nuevas dudas y preguntas a partir de las nuevas tecnologías? De hecho escribimos un pequeño artículo por ahí sobre grosor coroideo y quedé totalmente desanimado porque a la semana no unos días después salió un artículo de que el grosor coroideo era tan variante incluso por caminar una cuadra por tomarse un café variaba totalmente y por lo tanto mis medidas eran simplemente unas medidas anecdóticas y solamente pues orientadas solamente desde ese punto de vista entonces cuando estamos hablando de espectro y todas las dudas se han ido suscitando porque vi hace seis años cuando fui a la Academia Americana y presentaron seis, siete años el espectro paquicoroideo como una novedad de poder organizar todas esas cosas nuevas que veíamos con el Seb Sorge y el EDI de los OCT entonces bueno al menos ya tienen nombre algunas cosas que aparentemente no sabías describirlas y posteriormente las dudas han continuado porque no han no nos hemos centrado creo en un solo foco que ha sido la mácula y solamente ver la coroide desde un punto de vista tal vez anatómico nada más de la OCT hasta que el doctor Rick Speck empezó a escribir muchos artículos al respecto y justo justo ha calzado perfecto con la exposición de Rodrigo que ha hablado muy bien sobre campo amplio y el cual plantea que estas posibles definiciones puedan cambiar con el tiempo porque el estudio de la coroides que era hasta entonces desconocido solo por la patología ahora ya podíamos verlo desde el punto de vista funcional en el hino hay un libro que es del 80 se llama la coroide y está escrita por Sohan Hayre que tuve la suerte de tomarla en unas copias y ahí describía cómo es que se distribuía la la vasculopatía la vasculatura venosa de la coroide el doctor Hayre en el eurretina pasado la gente ha tenido la oportunidad de verlo en el lecture que hizo fue sobre ¿qué está pasando con esto? ¿qué es lo nuevo que hay? y empieza a discutir y a plantear todas las dudas que hay con el cuerpo teórico de esta patología pensando porque solamente nos hemos enfocado en determinados aspectos nada más del grosor coroideo sin embargo es insuficiente solamente hablar de grosor coroideo porque no tenemos una definición clara ¿qué será? los estudios que hay actualmente publicados solamente habla grosor coroideo de toda la retina del promedio del grosor coroideo de un solo haz el promedio es ¿quién dice que es 200? ¿por qué otros artículos dicen 220 270 200 300 o solamente vamos a venir el grosor subpovial nada más en el cual va a decir esto es lo que debe lo que debe interesar para poder hablar de grosor coroideo empieza a discutir también el concepto de atlernación capilar el OCT actual todavía no puede verlo porque este tiene 5 o 8 micras y apenas si llega el OCT a tener esa calidad de resolución entonces todavía es imposible verlo o tal vez cuando empieza a hablar sobre qué es un pativazo cuando decidimos si es a partir de la regla anastomática de Haller entonces empieza a discutir todo este cuerpo para empezar a plantear que probablemente estemos pensando de que hay dos conceptos importantes de que la enfermedad puede estar presente incluso con presencia o ausencia de una coroide gruesa y tiene que ver mucho la permeabilidad vascular y esto basado en su estudio de gran angular de campo amplio de ultra wide field con endocianina donde ve básicamente un nuevo concepto que son las anastomosis intervórtex que se presentan en estos pacientes entonces ahora probablemente cuando estamos viendo no solamente una central serosa los síndromes que has mencionado probablemente necesitamos ver cómo está la permeabilidad y el flujo vascular venoso de la coroide y entonces empezaremos a plantearnos nuevas preguntas y probablemente no solamente la coroide porque detrás de la coroide está la esclera empezaremos a estudiar cómo está esa rigidez escleral también porque en algunos pacientes miopes hay presencia y en otros no y muchas otras condiciones en las cuales probablemente el cuerpo de este espectro que todavía está en duda podría dar pie y yo pienso que es una enorme oportunidad para los chicos que quieran investigar y escribir al respecto muchas gracias David ha sido muy interesante lo que lo que mencionas sobre sobre todas las dudas y y certezas que ahora podamos tener y definitivamente esto es algo que está evolucionando y cada vez va a haber más luces en base a la investigación que se haga con el uso de estos equipos en lo personal he podido tener algunos casos que han sido diagnosticados gracias a la combinación tanto del OCT con visualización de coroides con el EDI y en combinación con el angioCT se puede hallar esas membranas en los casos de neumascularización por ejemplo entonces es algo que sin duda va a dar mucho que hablar y pues vamos a estar atentos a eso doctor Guillermo Arriga que nos podría comentar por favor bueno también felicitar a Álvaro has hecho una revisión muy buena Álvaro y más bien quería comentar que esa clasificación que has presentado la la presenta una a una doctora que estuvo con nosotros hace poquito no más en el curso de retina y vitrio en nuestro curso de verano de retina vitrio lluvia y trauma ¿no? que algunos se la perdieron pero ella en el año 2019 publicó en la revista una revisión muy buena sobre espectro ella le pone enfermedad paquicoroidea y pasando a un terreno más práctico yo diría que ella no enfatiza mucho en el grosor coroideo como tal porque sí reconoce lo que ha dicho David en lo que a normalidad se refiere pero presenta bastante evidencia de que estas enfermedades de las que ha hablado Álvaro todas tienen como denominador común una coroides anormalmente gruesa ahí en la zona donde se presenta la la enfermedad retiniana acuérdense que es muy probable que nosotros hayamos subdiagnosticado por mucho tiempo muchas de estas enfermedades ¿por qué? porque simplemente no podíamos ver la coroides desde que podemos ver la coroides gracias al OCP esto se ha podido visualizar mejor y el punto es que no hay duda que ahora sí podemos hablar de que hay enfermedades que tienen asociada una coroides anormalmente gruesa y que produce patología ahí en donde ese grosor está incrementado ella precisa dos cosas para que haya patología o que estas enfermedades realmente representen patología uno es que independientemente del grosor de la coroides veamos esa distribución anormal de las tres capas coroideas cuando uno ve una coroides de grosor normal pero ve que la capa de Haller está aplastando la de Haller y la corio capilaris eso ya es una enfermedad paquicoroidea entre comillas aunque la coroidea no está tan gruesa y el hecho es que efectivamente donde hay lesión donde hay alteración de esta distribución de los vasos hay un epitelio alimentario anormal y ese es el digamos el punto de partida para todo lo que viene después no solamente hay hiperpermeabilidad de los vasos y aparece la coroideopatía serosa central no tiene que haber daño en el epitelio pigmentario para que haya lugar a la colección de líquido que está generando la hiperpermeabilidad de los vasos coroideos entonces el daño en el epitelio pigmentario es lo que marca el momento y por muchos años hemos visto daño de epitelio pigmentario que nadie le poníamos epitelitis le poníamos un montón de nombres y resulta que eran estas coroideopatías serosas frustras que daban lugar a esas alteraciones que ahora las vemos muy bien con el OCT tanto con la autofluorescencia como viendo pues como está la coroide distribuida por lo tanto para mí este 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 concepto de enfermedad pachicoroidea ha marcado delito a partir del cual yo creo que ya no podemos dejar de o sea ya no podemos prescindir del OCT no hay forma de estudiar la coroide sin el OCT el verde de indocianina hubiera podido ser una una opción pero la dificultad que hay para conseguir la indocianina y bueno tener el equipo lo rezagó y ya el OCT le pasó por encima y ya no va a haber marcha atrás el OCT sigue para adelante y creo que no se puede estudiar este tipo de enfermedades si uno no tiene un OCT por eso el OCT se ha tenido que quedar por estas razones y vamos a seguir descubriendo cosas nuevas más adelante la otra cosa que Jamie dice en su artículo que de alguna manera lo ha dicho Álvaro pero no lo ha enfatizado mucho es que probablemente todas estas enfermedades sean momentos diferentes de una misma enfermedad la epitelio la epitelio la epiteliopatía apaquicoroidea es el momento inicial del problema cuando lo podemos ver en el fondo de ojo pero ya la coroides está enferma ya hay hiperpermeabilidad el siguiente momento es la coroidopatía cerosa central y luego viene todo lo que lo que ha descrito Álvaro perfectamente todos los daños que hay en el epitelio pigmentario que van a dar lugar a la formación de neovascularización son momentos posteriores a este primer momento de la epitelio y la coroidopatía cerosa central yo a diferencia de él sí creo en esta en esta enfermedad en su fisiopatología sí creo que hay una enfermedad en la coroides que no le hemos sabido estudiar hasta hasta que ha aparecido el OCT muchos investigadores ya suponían que había algo en la coroides cuando se describe la coroidopatía cerosa central ya se decía que había un daño en la coroides que estaba dando lugar a la formación de líquido pero no se sabía que la coroides estaba aumentada de grosor ahora ya lo sabemos y junto con esto ha aparecido todo este espectro de enfermedades que yo sí creo que son una misma enfermedad vista en diferentes momentos por eso a todos mis residentes cuando vemos una epitelio patía paquicoroidea una coroideopatía cerosa central les digo sigamos a este sujeto a lo largo de los años de su vida y es probable que en algún momento desarrolle una 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 vasculopatía polipoidea o un síndrome un síndrome paquicoroidea o peripapilar porque es la evolución de esta enfermedad entonces no estamos hablando de siete formas diferentes de presentación no yo creo que sí son una misma enfermedad que se está manifestando en diferentes momentos de la vida de una de una persona y eso hay que tomarlo en cuenta para el tratamiento obviamente ¿no? así es excelente bien álvaro excelente excelente revisión excelentes comentarios sobre algo que que tuvimos la oportunidad de ver de primera mano en este congreso que pasó que fue nuestro primer congreso virtual sin duda cuando uno lee el artículo de la doctora Schuh encuentra todos los casos que describe incluso casos donde hay neoscolarización mixta tipo 1 y tipo 2 de verdad que esto al parecer como usted menciona es parte de una misma enfermedad y también algo que nos puede dar un pronóstico porque vemos que los casos de coreorretinopatía cerosa central que remiten posteriormente continúa los paquivazos es decir posiblemente los paquivazos estuvieron antes de la cerosa central y después que remite continúan los paquivazos entonces al hacer este estudio a alguien que ya tiene una mínima molestia podemos predecir que puede hacer esta enfermedad y nos sirve como un biomarcador como pronóstico igual que todos los biomarcadores que podemos encontrar en el OCT entonces definitivamente anoto algo que usted mencionó y que el estudio de la mácula pues no puede estar exenta de una OCT y si es posible de una geografía con OCT sería lo ideal porque vamos a darnos cuenta de enfermedades que las estábamos oslayando entonces eso es algo que quisiera notar en las preguntas que nos hace en la audiencia tenemos sobre el láser de micropulso nos preguntan si vale la pena hacerlo de forma precoz es decir ya no como segunda línea sino de forma precoz no sé qué opinan los panelistas si mira justo la verdad que es un tema bastante en boda creo que últimamente muchas personas lo pueden tomar en cuenta como hacer no esperar hasta los 6 meses hasta los 3 meses yo creo que si esperamos tanto evidentemente vamos a encontrar al final alteraciones del epitelio pigmentario por la cronicidad del despegamiento y yo creo que sí yo creo que cuánto no sé qué tan pronto no sé pero tal vez desde el diagnóstico lo vemos con un par de semanas de tipo de enfermedad y tal vez esperar máximo un mes para ver cómo va evolucionando y si vemos que no hay una gran mejoría hacer un tratamiento precoz yo sí estoy de acuerdo y lo poco que he visto me parece que podría ser una buena alternativa ya que no hay ningún riesgo pero obviamente debe ser muy controversial no sé qué opinan los demás a ver yo tengo un comentario con respecto a esto porque creo que lo hemos discutido en otros foros también el láser no está atacando el evento fisiopatológico verdaderamente si partimos del concepto de cómo ocurre esta enfermedad en este caso la cardiopatía celosa central donde todo empieza en la coroides y que recién cuando hay daño en el epitelio pigmentario vamos a ver lo que ocurre en la retina entonces el término precoz queda un poco en el aire porque precoz debería ser atacar la coroides cuando está hiperpermeable pero eso no lo descubrimos hasta que no se presenta la la cardiopatía celosa central entonces si hablamos de precocidad del tratamiento deberíamos tratar esto cuando empieza la hiperpermeabilidad en la coroide y ahí el láser no está funcionando el láser funciona estimulando el epitelio pigmentario cuando ya ha ocurrido cierto daño en este epitelio pigmentario que está dejando pasar líquido hacia la retina yo diría que ese es el momento y teóricamente si en la fisiopatología de la enfermedad es culpa del epitelio pigmentario que se esté llenando la retina tiene completamente sentido lo que dice Álvaro atacar el problema en el momento que está empezando porque si le damos más tiempo va a haber más epitelio pigmentario dañado y entonces el láser ya no va a hacer nada el láser está estimulando epitelio pigmentario que todavía está sano alrededor de ese epitelio pigmentario que ya se dañó por lo tanto sí creo que el tratamiento debe ser precoz en ese sentido cuando aparece recién la aparición de líquido en la retina porque si pudiéramos diagnosticar la enfermedad cuando empieza en la coroides yo creo que ahí no funcionaría el láser no tendría ninguna razón para funcionar el láser ok excelente sí es algo controversial aún pero tiene mucho sentido atacar la hiperpermeabilidad y pues ya los estudios de flujo y cómo cómo atacar el origen de la enfermedad nos ayudará a resolver esto bueno finalmente una pregunta más del doctor Fernando Silva si ecográficamente se puede medir la coroides y hacer una correlación con el OCT pues las ondas de alto las ondas de 20 pues pueden ayudarnos a tener una correcta medición y hacer una correlación pero hasta el momento el gol estándar para el estudio de la coroides es el EDI y todo lo que nos ayuda a ver la coroides podría yo ahí informar que la ecografía tiene un problema de una tara de 1500 micras o sea más allá de 1500 micras puede medir en grosor entonces tendrías que tener una una coroides bastante afectada como en el caso de que uno ve una escleritis posterior el signo del AT o cuando ve un tumor coroideo o cuando ve un BKH también que hay grosor coroide implementado y en otras lesiones desafortunadamente el estado que estamos hablando que son alrededor de cifras bastante pequeñas es difícil con la sonda de 10 megahertz 10-15 megahertz y de pronto si usas la de 20 y es bien difícil que uno pueda alcanzar porque más allá de las 1500 micras recién es posible verlo en el ecógrafo Manuel si me permites algo que no podría algo que no podría ver el ecógrafo es cómo está la distribución de las tres capas de la de la coroides y yo diría haciendo alusión a la a la revisión de la doctora Chung yo creo que ahí está el meollo del asunto en cuanto al diagnóstico insisto enfatizaría mucho que el grosor en sí no es lo importante lo importante es ver cómo está la retina encima de esa coroides y qué tan mal distribuidos están los vasos en esa coroides al margen del grosor y desgraciadamente hasta el momento ningún ecógrafo puede evaluar esa distribución que tienen los vasos coroideos como lo hacen los CET así que dudo mucho que en algún momento pueda servir el ecógrafo para estudiar este tipo de enfermedades sí yo me quedaría también con un mensaje que repetitivo en las charlas del doctor Roberto Gallego en que no es una enfermedad cuantitativa actualmente quizás en algún momento se pueda parametrizar pero actualmente no es una enfermedad cuantitativa incluso hay coroides con un grosor promedio pero que tienen paquivazos entonces es más ver los paquivazos que nos permiten ver estos equipos más que el grosor entonces no es tanto una enfermedad cuantitativa entonces bienvenido bienvenido el estudio de esta nueva entidad sigamos investigando compartiendo conocimientos de verdad que ha sido muy enriquecedor y muy ilustrativo la presentación de Álvaro de Rodrigo y agradezco mucho de verdad que la preparación para estos temas de verdad ha sido un honor y un placer tenerlos en esta sesión inaugural y pues estoy seguro que vamos a seguir compartiendo conocimientos agradecer al doctor Guillermo Garriga por su experiencia definitivamente es ha sido muy importante tenerlo esta noche doctor gracias a ustedes Manuel en sesión de jóvenes pero la experiencia que puede aportar su persona pues es valioso todo esto que se mostraba esta noche habla mucho de tecnología de innovación de equipos nuevos y pues los jóvenes somos los que estamos más pegados a todo lo que nos trae la tecnología y estoy seguro pues que vamos a poder seguir investigando sobre los hallazgos nuevos y toda la información que venga de la investigación pero la guía de la experiencia como la del doctor Garriga y los maestros del capítulo de retina pues son vitales para poder hacer ese mix que nos permite resolver los casos bueno doy por concluida esta sesión sin antes invitar al comité directivo del capítulo de oftalmólogos jóvenes a la doctora Jarmie Burga al doctor Walter Sánchez la doctora Patricia Chirinos para que nos den la bienvenida y nos inviten a la próxima sesión yo quiero agradecerle mucho al comité por confiar en mí para la coordinación de esta sesión ha sido un placer y pues estoy a sus órdenes muchas gracias bueno muchísimas gracias doctores en primer lugar agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología por confiar en los oftalmólogos jóvenes en especial al doctor Juan Carlos Corvera al doctor Dino Nateri que gracias al apoyo de ustedes pudimos aperturar el capítulo de Oftalmólogo Jove somos un equipo como dijo el doctor Segarra que trabajamos junto con la doctora Patricia Chirinos el doctor Walter Sánchez Junior y estamos abiertos a cualquier sugerencia para poder crecer la idea es formar lazos para poder trabajar juntos con los diferentes oftalmólogos jóvenes de las diferentes regiones y por qué no decirlo de todo el mundo todos estamos con el mismo objetivo de innovar los jóvenes tenemos estamos a la a la par de buscar información lugares donde queremos hacer algún pelo o alguna otra cosa muchísimas gracias doctor Juan Carlos Corvera que usted está acá presente a los doctores panelistas que nos han nos han deslumbrado con sus opiniones a los expositores muchísimas gracias y por mi parte los esperamos los segundos jueves de cada mes el siguiente el siguiente mes va a ser el siguiente fecho va a ser el 8 de abril y vamos a estar con el doctor Walter Sánchez que no sé si está presente ahorita pero él va a estar coordinador el próximo mes ¿qué edad se tiene que tener para participar? no hay no hay edad límite doctor todos todos nos consideramos jóvenes la idea es todos los que tengan el más joven y ganas de innovar qué bueno qué bueno esa es la idea ¿no? esa es la idea esto esto nació bastante por por lo de Pau Yang ¿no? que que tienen también los mismos objetivos ¿no? tratar de de buscar a los oftalmólogos que quieran buscar cosas nuevas ¿no? y poder innovar y poder crecer todos juntos muy bien muchas gracias a todos que tengan muy buenas noches a seguir cuidándose y siempre una oración por todos nuestros colegas familiares de amigos que están pasando un momento muy difícil y a cuidarnos mucho muchas gracias al doctor Guillermo Berrida al doctor David Cruzado y a nuestro expositor el día de hoy Álvaro y Rodrigo muchísimas gracias buenas noches buenas noches hasta luego saludos nos vemos buenas noches chao Gerardo chao 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 David chao 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 chao